Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Es que me ha preguntado Me he dicho que no Me he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te olvidaré Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo Olvidaré el pasado Ya no te ofreyes Ya no te ofreyes Aun imposible Ya no te hagas Si te hagas más Señor No te amó Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú me fuiste sin decirme nada Y a pesar que no te amó Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero que fuiste Y que regresabas No me reguiste No me reguiste Y sin más Nada Porque No sé Pero fue así Así fue Así fue No sé Te enteré La mejor de las cosas Yo me propuse En guardarte y no vestí Y no hayas muerto Ya de eso no hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya veo mi amor Me he enamorado De un serido De un buen amor Que me he enamorado Que me he enamorado A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdão Y a perdón Gracias por ver el video.